Muchas gracias al Museo Santelmo por ofrecerme la oportunidad de hablar del patrimonio y concretamente de esta pieza o de este conjunto de piezas patrimoniales que es el traje de danzante de uno de los danzantes de las coreografías de danzas que se hacen en la localidad Navarra del Valle de Salazar de Ochagavía en honor a la Virgen de Musquilda. Es una coreografía, es un conjunto de danzas de muy gran valor etnográfico por supuesto también folclórico, musical, las propias danzas pero tienen muchísimo simbolismo y mucho valor además comunitario porque son las fiestas de Ochagavía pero no me quiero centrar ahora tanto en eso ni siquiera en que es un conjunto de elementos de tela la gran mayoría y que la tela es un elemento patrimonial muy complicado, muy muy complicado de conservar eso la gente que va a los museos tal vez no es consciente pero exige mucho trabajo de hecho en Gordallua, en el centro de colecciones patrimoniales de la Diputación de Guipúzcoa hay una sala específica solo para telas tampoco me quería centrar tanto en eso, daría para mucho sino en que este conjunto concretamente no es originario de Ochagavía del Valle de Salazar, no es de uno de aquellos danzantes tradicionales sino que es una elaboración que ha realizado el grupo de danzas Arguía en los años 80 y luego lo donó junto a otras piezas al Museo Santelmo alguien podría pensar entonces que no nos estamos encontrando ante unas piezas originales sino que son unas reproducciones y podríamos decir que sí pero yo creo que precisamente ese es uno de los grandes valores que tiene este conjunto porque este grupo de danzas como otros muchos grupos de danzas folclóricas Arguía ha trabajado muchísimo no se dedica simplemente a reproducir danzas y bailes tradicionales con sus músicas más o menos vistosas sino que hace auténticos estudios de etnografía también de historia acude a los archivos para documentar desde cuándo se conocen las danzas cómo se hacían los tipos de telas, de ropas que se utilizaban qué evolución han tenido en el tiempo lo mismo los instrumentos musicales bueno, todo hay un auténtico trabajo de investigación científica sobre todo etnográfica e histórica cada vez que vemos bailar a un grupo de estos de folclore y yo creo que eso es una cosa muy importante los museos no se ponen las cosas así sin más se ponen porque hay unos trabajos de investigación previos que justifican que eso sea patrimonio y además es muy importante porque no solamente se trata de profesionales en este caso se trata de gente que lo hace por amor al arte nunca mejor dicho porque le gusta el folclore vasco en este caso y lo investiga y eso es lo que quiere mostrar y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta y posiblemente sea por eso también que el Museo Santelmo ha incluido en sus días didácticas para público escolar esta pieza que estamos observando a disfrutarla y a ver cuando nos vemos en Santelmo que espero que sea pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!